Ya, vamos a seguir informando, ¿por qué? Porque en el audio anterior de Pinguno Multimedia no teníamos audio, en donde dos unidades fueron despachadas de aquí en Calle Málaga. Vamos a conversar con Luis García. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Nos despacharon acá hasta el sector de Vía Los Españoles por un incendio que estaba afectando una vivienda de un nivel. A nuestra llegada el fuego se encontraba en fase de crecimiento, había comenzado en una pieza y se estaban propagando las demás. Además, afortunadamente, el llamado a los vecinos fue oportuno y se pudo lograr extinguir el fuego, causando un daño en aproximadamente 80% de la vivienda. ¿Cuál era la...? Al momento de iniciar la emergencia, aparentemente estaba deshabitada, tuvimos que realizar labores de entrada forzada y vecinos pudieron también encontrar a una de las mascotas que se presumía que estaba al interior. Ah, eso lo que buscaban los propietarios, ¿verdad? Sí, efectivamente, pero estaba con bien un perrito. ¿No eran personas que estaban al interior? No, no eran personas al interior, no. ¿La mascota que tenían? Exactamente. ¿Los daños 80%? Daños 80% aproximadamente a la vivienda, sí. Por lo difícil el acceso a la unidad, ¿eh? Sí, por los vehículos estacionados, pero suele pasar en estos pasajes chicos, pero afortunadamente pudimos ingresar, como te digo, con la colaboración de los vecinos que movieron también sus vehículos cuando vieron que estaba la emergencia. Perfecto, Luis. Hoy conversamos con Luis García, el oficial de la séptima compañía que está al mando de este llamado. Como decíamos, no hay personas lesionadas en este incendio, ¿verdad? Los propietarios cuando justamente estaban desesperados por lo que ocurría en este incendio aquí en Málaga, en la vía de los españoles, eran por las mascotas que estaban al interior, pero fueron sacadas por los mismos vecinos que los vimos en mi imagen anterior, fueron sacadas y fueron entregadas a sus dueños propietarios, en donde daños en un 80% restricho a esta vivienda. Aquí en Málaga, en la vía de los españoles, este incendio estructural de esta vivienda, ahí se encuentra bomberos ya revisando los últimos lugares, ¿verdad? Ahí tendríamos el foco de principio, cuando comenzó este incendio, aquí en el sector de calle Málaga, en el pasaje Málaga de la vía de los españoles. Ya bomberos empiezan a retirar sus elementos de trabajo, y la vivienda, como vemos en imagen, no está habitada en el momento del incendio. Ahí conversamos con Luis García, el oficial de la séptima compañía, al mando de este llamado. Informa, pingüino multimedia.